Sí, justamente en este marco sur, un tiro de fuera del área de creo que Hernán García, el profesor Hernán García, me rebotó, me rebotó mala pelota justamente en el borde del área chica por circunstancias del mal mantenimiento de la cancha. Y perdimos 2-1 el partido con Motagua, lastimosamente son cosas que no se practican, no se entrenan porque ¿quién va a creer que un mal rebote, un mal pique de la pelota pues me iba a hacer pagar caro? Los jugadores hasta pensaban en una posible lesión y se lesionaron varios jugadores por la calidad de mantenimiento que se le daba al estadio. Es triste perderse un jugador por tanto tiempo, hoy yo creo que nos vamos a dar el gusto de ver equipos grandes en este estadio en donde no vamos a tener ningún temor de venir a jugar acá a Honduras sabiendo que tenemos una cancha de primer nivel. Gracias a la presidenta y gracias al comisionado Mario Moncada el fútbol de Honduras tiene que levantar su nivel Trudy y que Honduras vuelva nuevamente a ser ese país que aspira a ir a mundiales porque tenemos buenas canchas.